Paola Cabezas tiene la palabra. Gracias, Presidenta encargada de la sesión. Bueno, si solo tomamos en cuenta la exposición del exministro Carrillo, no entenderíamos la razón de por qué está acá. Porque él no solamente tiene el diagnóstico, tiene la solución a los problemas y tiene clarito todo lo que pasa en el país. Lo que no entendemos es por qué no lo hizo, por qué no lo puso en práctica. Con esa pose de experto, ha venido aquí a la Asamblea Nacional a intentar darnos cátedra, a recitar conceptos y a citar autores teóricos para abonar a la problemática de inseguridad del país. ¿Por qué entonces los indicadores de seguridad, precisamente durante su gestión, fueron tan negativos y los peores de la historia? Esa es la pregunta que nos hacemos todos nosotros y los ecuatorianos, Ministro Carrillo. Habló de proyecciones, de convenios, de cooperación interinstitucional, de planes de prevención, toda una parafernalia verbal que evidentemente nunca se puso en práctica de forma diáfana. Al puro estilo del gobierno del encuentro. Ups, perdón, me olvidaba. El gobierno del Ecuador. En su ya conocida animadversión política, habló de fanatismo ideológico, de populismo, de persecución, todo en su empeño tesonero por intentar minimizar los argumentos esgrimidos que sustentan su presencia aquí en este Parlamento. Dijo que seguramente lo perseguíamos porque él era un perfil político y que aquí teníamos miedo de que él se fuera a postular a algo. Vea, señor Carrillo, usted no gana ni siquiera la presidencia del condominio donde vive. Ubíquese. Pues bien, podría citar varios hechos relacionados con la polémica gestión del exministro Carrillo, pero hay uno en particular que sobresale a todos nosotros. Me refiero a la actuación en el contexto de la desaparición y muerte de la abogada María Belén Bernal, quien, como sabemos, perdió la vida en una instalación policial en manos del teniente Germán Cáceres, quien fue su cónyuge. Es decir, estamos frente ya no a un presunto delito de femicidio. Ya el femicidio confesó. Y eso debe quedar claro, pues hemos visto ya ciertas argucias jurídicas que quieren cambiar descaradamente esta tipificación. Veamos por qué este execrable hecho tiene implicaciones de carácter político y por qué involucra a quien ejercía la rectoría de seguridad interna ciudadana. Dentro de los desatinos y errores que cometió Carrillo al abordar este doloroso tema, hay una expresión que pronunció en una entrevista en un medio de comunicación. ¿Saben ustedes que la denominación de crimen pasional existió en el Código Penal derogado y buscaba atenuar la responsabilidad penal del autor considerando que él mismo se encontraba afectado y con una emoción violenta por un supuesto trastorno mental transitorio? Es decir, no solo era una mera descripción momentánea que se le ocurrió al exministro frente al micrófono para banalizar con ligereza el crimen. No, colegas legisladores y ecuatorianos, el osado y audaz comentario de Carrillo ha dado pie a que hoy en día haya quienes quieran desviar la atención de la investigación aduciendo que se trata de un homicidio según la defensa de Cáceres. O sea, lo irresponsable de sus palabras dieron herramientas a la defensa del acusado para intentar atenuar su pena tratando de cambiar el delito. Irresponsable, por donde se lo vea. Pero además, esas declaraciones ponen en evidencia no solo la nula empatía en el hecho, sino la falta de rectoría con enfoque de género en la política pública que se encontraba en el ámbito de sus competencias, incumpliendo lo previsto en el artículo 70 de la Constitución de la República. Que se lo vuelvo a repetir, ya se lo han manifestado algunos compañeros, pero hay que repetirle. El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley e incorporará el enfoque de género en planes y programas y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. Escucha, Carrillo, pero bien, les pregunto a ustedes, colegas asambleístas y al pueblo ecuatoriano que nos sigue a través de los medios de comunicación. Si la policía tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito y de los demás que señala la ley, ¿ustedes creen que el exministro del Interior, Patricio Carrillo, cumplió con el mandato constitucional? La respuesta a todas luces, señores, es no. Carrillo tiene responsabilidad política por haber inobservado lo dispuesto en el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. El artículo 64 dice claramente, el titular del Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público tendrá las siguientes funciones. Escuche, Carrillo, velar por la debida ejecución de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, protección interna y orden público en el marco de los derechos constitucionales y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. Pero según él, no tuvo responsabilidad alguna en este doloroso caso de María Belén. Entonces, ¿por qué se fue removido por el presidente? Fue justamente por este asesinato. Recuerde, Carrillo, usted no se fue con honores, usted no se fue con banda de pueblo, usted se fue por atrás, lo votaron por inepto. Es decir, por si fuera poco, el crecimiento de Lampa en las calles, las matanzas carcelarias, la represión de la protesta social, un asesinato y posterior desaparición de una mujer dentro de un recinto policial, es un hecho que marcó no solamente la gestión de Carrillo, sino el rumbo del gobierno en materia de política pública, de su gobierno. ¿Por qué él habla aquí como que fue autónomo? Yo, yo y yo, es su gobierno, las políticas de su gobierno. En otro tema, según Carrillo, al parecer, no hubo ninguno de los defectos, no hubo defectos, ni excesos en el desempeño de la institución policial. Y obviamente, no hubo actos de represión. Los violentos siempre fueron otros. Parece que sigue en la burbuja en la que evidentemente se sintió muy cómodo durante su gestión, en la que el pueblo insatisfecho, y engañado es el enemigo que hay que combatir. Reconoció, eso sí, la audacia, la ausencia de la atención de su gobierno como una de las causas de la violencia, los pocos controles, la poca inversión de seguridad. ¿Por qué no lo dijo en su momento? ¿Por qué no solicitó a su gobierno que corrija estos detalles? ¿Por qué no corrigió cuando fue ministro que la inseguridad no debía solamente, o no se debía solamente, a la incautación de droga, tal como siempre lo sostuvo su gobierno? ¿Espíritu de cuerpo o conveniencia política? Sí, como dice el ex ministro, su gestión de cinco meses no es suficiente para evaluar su desempeño, señor Carrillo. ¿Por qué el presidente lo sacó del cargo pese a que lo llenó de flores paradójicamente? Y le repito, a usted lo votaron, lo votaron. Para concluir, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, quiero destacar que lo que dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma que ya ha hecho un pronunciamiento sobre las medidas que se deben tomar en los estados para cumplir con las obligaciones internacionales de debida dirigencia en cuanto a la prevención específica de violencia de género, señalando de manera expresa incluso la obligación de tener la sensibilización de la policía en cuanto a cuestiones de género, accesibilidad y disponibilidad de servicios de apoyo. El señor Carrillo no precauteló en el ámbito de sus competencias los derechos consagrados en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales ratificados por el país. Tampoco ejerció cabalidad la rectoría de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público, ni dirigió las políticas, planificación, regulación, gestión y control de la Policía Nacional. Señor Carrillo, esto no es parte de acoso político, no se siente importante. Aquí no venimos a ser importantes, aquí venimos a servir. Y si aquí lo estamos llamando a juicio político es porque usted no sirvió al país. El señor Carrillo está completamente desubicado y cuando lo llamamos por los pedidos de información esa era parte de sus responsabilidades porque parece que ha sido tortuoso para él venir a cumplir. Si hubiera sido un buen funcionario seguramente no hubiera tenido que venir tanto a la Asamblea Nacional. No, señor Carrillo, esto simplemente determina que su gestión solo agravó los problemas que ahora se han vuelto insostenibles en el país tal como ha quedado explicado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, este Pleno debe esta tarde censurar al exministro del Interior Patricio Carrillo. Es lo que corresponde. Sí, sabemos que no lograremos justicia plena pero este funcionario tiene que ser censurado. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.